¿Qué pasa, monstruos? Estamos aquí para jugar el episodio número 27 de este modo carrera. Nos hemos vuelto a casa, hemos vuelto al Real Valladolid. Va a ser nuestra última temporada, sí o sí, prometido, promesita del niño Jesús en Europa. Después de esta temporada, con mi equipo del alma, con mi equipo del corazón del Real Valladolid, nos vamos a volver a ganar la Colmebol en América. Así que sígueme en esta historia en la que intento sacar campeón al equipo de mi alma. No es un grande, pero lo voy a hacer grande yo y todo el equipo que estamos en el Real Valladolid. A ver, si es un reto cojonudo hacer esto, ¿eh? Es un retazo. Sacar campeón al Real Valladolid es un retazo. Y, hey, Sports, ¿liga para el Real Valladolid o me voy? Vamos allá. Un saludo a la Barra Brava por ese follow, a Tomás Barrabaja234 y a toda la gente que me está siguiendo también en YouTube, que lo veo también desde aquí. Muchas gracias por tantas suscripciones y por tanto apoyo. Continuamos carrera. Vale, a ver, lo habíamos dejado por aquí. Íbamos cuartos con 15 puntos de Pichichi. Estamos Pichichis con 12 goles en 7 partidos. Uno de los objetivos que tenemos secundarios es terminar con el récord que ostenta Leo Messi de 50 goles. Yo, ¿a qué equipo le voy? Le voy al Real Valladolid, papá. Le voy al Real Valladolid, que es el equipo en el que estamos jugando ahora. O sea, ha salido perfecto. Me iba a retirar ya América y antes de irme a América, último baile en Europa con el equipo de mi alma y ya me vuelvo a América a ganarle a Libertadores. Vamos allá. Vamos a jugar contra el Rayo, chicos. Vamos a jugar contra el Rayo. El club de América que tengo pensado ir, pues no sé, el que me haga oferta, la verdad. Yo solo quiero jugar Libertadores. Está muy complicado que te hagan oferta desde América, pero lo vamos a intentar. Valoración de partido de 8 y medio. Vamos allá. Vamos allá contra el Rayo Vallecano. Tenemos una misión y lo vamos a cumplir. Sacar a este equipo campeón. La liga colombiana no sé si está en el FIFA. La Argentina sí, porque empezamos este modo carrera allí en Argentina. Oye, árbitro, condena la violencia, por favor. Vaya falta. La han hecho al man nada más tocar la pelota. Vale, buenísima. ¿Y aquí qué voy a hacer? Nada. Nada. Ni os levantéis, chicos. En mi cabeza era espectacular ese regate, pero no ha salido. ¿En el Rayo seguirá Falcao? Bueno, no. Falcao está más retirado que yo que sé. Falcao tiene que ir en taca-taca ahora mismo. ¡Venga, va! Esta contra buena. ¡Qué pitas, árbitro! Joder, pero déjame seguir, por favor. ¡Hostia, el Rayo está... Le voy a tirar la línea para atrás. ¡Boss! Y bajo eso. Mira cómo lo he bajado. Toma. No sé ni cómo lo he bajado. ¡Pum! ¿Diez goles o me voy? Joder, os estoy calentando muchísimo, ¿eh? Soy bueno, pero quizá en vez de diez goles, nueve. A diez no llego todavía. ¡Démela! ¡Démela! ¡Que ustedes no saben! ¡Ustedes no saben! ¡Cachao! Joder, qué falta, ¿no? ¡Buena, buena, buena, buena! Chicos, siento cosas. Siento cosas. ¡Siento cosas! ¡No te la creo, por favor! ¡Ya basta con los palos! ¡Qué broma es esta! ¡Qué broma es esta de los palos! ¡Por favor! ¡Por favor! Contra. Contra el rayo McQueen. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Está fuerte el rayo, ¿eh? No sé qué le pasa. O somos nosotros que estamos muy mal o el rayo está muy bien. No sé qué pasa. ¡Ojo! ¡Ojo! La del rayo McQueen, esta no se la saben. Esta no se la saben. ¡Bum! ¡Cachao! Dos palos llevo, ¿eh? Llevo dos palos, tío. Llevo dos palos. En 40 minutos. Cada 20 minutos un palo. Estadística. ¡Va, va, 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 va! Me corta la contra, chicos. No puedo, no puedo. Contra los palos y contra el árbitro yo solo no puedo, ¿eh? ¡Ahora! ¡Es momento! ¡Es momento de presión! ¡Es momento de presión! ¡Presionen! ¡Buena, mi hombre! Tres intercepciones seguidas. ¡Toma! ¡Dame! ¡Dame! ¿A dónde vas? ¡Joder! ¡Joder! Me marca posible sustitución. Creo que me van a cambiar. Es que no estoy oliendo la pelota. Está el rayo que no vuelo la pelota. De palicia a banquicia. Espérate que me va a marcar con el rayo. ¡Joder! Menos mal. ¿Cómo cambias? ¿Cómo cambias a un... A un campeón de Europa y a un balón de oro, tío? ¿Cómo me...? Bueno, lo acepto. 2-0. Error del entrenador. Él sabrá lo que ha hecho. Esta derrota es del entrenador. No es mía. Con España no voy a jugar. No, no fuera jodas. No voy a jugar con España, ¿eh? He renunciado a la selección. Después de lo que me han hecho con el Mundial, no juego más. No voy a volver a jugar con España. ¿Qué me hicieron? Por favor. Contexto a la barra brava. ¿Qué me hizo España en este Mundial? ¡Contra el Villarreal! Oye, habría estado guay crear un hijo de Riquelme y que el hijo fuese a Villarreal. Que estuviese en Boca y Villarreal el hijo de Riquelme. Me lo apunto. Toma. Dame. Joder. Que pase más malo. Te voy a humillar. ¡Vamos! Aquí, aquí, aquí. A Samo Galicia. Que inventa él. Que es el 10. ¡Buf! No, los guayos no me los cambio. No me los cambio. No me los cambio. Llevo los guayos con los que gané la Champions. Con el Real Madrid. Son mis guayos de la suerte. Lo digo, el Valladolid está maldito por usar los mismos colores que en la Alianza. En la Alianza de Lima también va con estos. A ver, también hay un equipo que se llama Sacachispa que lleva estos colores, ¿no? Me voy a retirar en América. De Europa, este va a ser mi último equipo. ¡Boo! ¡El Diablísimo! ¡Vaya chirlo! ¡La madre que me parió! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pum! ¡Toma más de ese centro que ha precedido al gol! ¡Y la definición no era fácil, eh! ¡Eh, un monstruo! ¡Eh, un diábolo! ¡Eh, eh, eh! ¡Odeus do futbol! ¡Qué golazo, macho, eh! ¡Qué golazo, tío! Es uno de los mejores goles que he marcado en este modo carrera. ¡Fuera jodas, eh! ¡Fuera jodas! Con la izquierda. Control con la izquierda y disparo con la izquierda. Eso es jodidísimo. Porque soy diestro, además. Ahora, hay que matar. ¡Toma! ¡A correr, niño! Que eres joven y la vida es tuya. No como yo, que ya estoy viejo. ¡Buf! Devuélvela. Devuélvela, man. ¡Toma! ¡Dame! 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 ¡Coña! ¿Esto es coña ya? ¿Es coña? ¿Encima me van a marcar en la contra? Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento por dos minutos de descuento por dos minutos, Antonio. Bueno, pues parece que apenas un minutito de dos minutos. ¿Cuál es el título del vídeo de YouTube? ¡Palicia! ¡Palicia! ¡Para los locos Galicia! La era de Samu Palicia. Como saque a este equipo campeón, fuera jodas. ¿Qué os parece de hazaña sacar a este equipo campeón? A mí me parece más complicado que ganar tres champions, eh. ¡Dale, ya va, anda! ¡Ay! Sacas a este equipo campeón y no usas más esas botas y te las quedas como recuerdo ganador de lo grande con los dos reales. ¡Hostia! Pues sí que me quedaría... Sí que me quedaría con las botas de campeón si te digo la verdad. ¡No es nada! ¡Todo balón! ¡Todo balón, muchachos! ¡Sigan! ¡Qué chorra! ¡Qué chorro! ¡Qué chorro! ¡Qué chorro, tío! ¡Qué chorro el árbitro, tío! Le falta ir el motocicleta al árbitro, el moto. Le falta ir el moto al árbitro de chorro que es. ¡Cachao, cachao, 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 cachao! Soy yo contra la liga. Soy yo contra la liga. Soy yo contra la liga. Soy yo contra toda la liga. No creo que sea mi compañero quien me haya jodido. ¡Joder! La madre que me parió. ¡Mía! Real Palolodiz somos. El Real Palolodiz somos. No te la creo, de verdad. Dos palos ya en este partido. Llevo cuatro palos en dos partidos. Cuatro palos en dos partidos. ¡Árbitro! ¿Qué pasa? Soy el pipa Higuaín, gente. Higuaín metió cuatrocientos golos y le lo contan por haber raro uno. Yo, la que más recuerdo de Higuaín era del final del Mundial contra Alemania. Buenísima. Buenísima, mi hombre. Soy pipita Alicia, gente. El pipita Samuelín soy. ¡Qué partido más malo, eh! Pita, pita y al final, por favor, árbitro. Pita al final. Pita al final. Me quiero ir a casa a llorar, por favor. Me quiero ir a casa a llorar, árbitro. Pita al final. Oye, que pasan dos minutos, árbitro. ¿Qué dices? Me cago en... ¿Pero qué es esto? Pasan dos minutos. Es el 95. ¡Qué chorro, por favor! Cuando te va mal y crees que levantas un poco la cabeza, viene la vida, te da una hostia y te tumba otra vez. Para, por favor. Arquero. ¡Sí! Pero me vuelvo a levantar, coño. Me vuelvo a levantar. A pesar del árbitro, empate a uno. A pesar del árbitro. Como vamos de clasificación, séptimos. Hay que subir a este equipo a lo más alto. A por la Almería. Va, 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 va. Va, va, va. Que no tengas sentido. 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 ¡Joder! Penal. Penal clarísimo. Penal clarísimo. Clarísimo. Los del Villarreal no lo eran. Este es clarísimo. Es clarísimo. Es que no quiero ni verlo porque es obsceno ver ese penal. ¡Hala! ¡Toma! ¡Toma! Ojalá pudiese bailarte aquí. Haciendo un poquito de footing, gente. Siempre saludable. Beso a la grava. Venga, va. Que no tengas sentido. ¿Tiro del Águila? ¿Tiro del Tigre? La madre que me parió. ¡Dame! 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 ¡Mira! ¡Mira qué golazo! ¡Pá! Me persigue la desgracia, gente. Es que me persigue la desgracia. Joder, rumanito, macho. Joder. ¡Joder! Tenemos al enemigo en casa, gente. Y yo soy el enemigo número uno, macho. ¡Qué malo soy, coño! ¡Toma! ¡Uy, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡El palo, mi mejor amigo! ¡El palo, mi mejor amigo a partir de ahora! ¡Mi mejor amigo, el palo! No ha dado a uno, no ha dado a uno ni a dos, sino a dos palos. Mira, clon, clon, clon. Y rebote para mí. El dios del palo. Controlo los palos como yo quiero. Toma golazo. Bueno, vete a tomar por culo, de verdad. Vete a tomar por culo, de verdad. Llevamos cinco partidos, cinco palos en este partido. Esto es roja. Esto es roja. Cámbiame, pacheta, cámbiame. Aquí ya no hay nada que hacer. ¿Cómo vamos? Posiciones. Cuartos, 19, 20, 21, 22. Si gano, paso al Atlético de Madrid. Yo elijo creer. Y voy a creer, además, en momentos destacados. Modo de dificultad, leyenda. ¡A la tibia! ¿Me dan el pase bien? 0-2. Nada, está perdido ya este partido. A no ser. A no ser. A no ser. Increíble. De repente va a 0-0. Los siguientes 0-2. Y los siguientes 1-3. Ya está. ¡Contra el Celta, chicos! Siempre son bonitos los Real Valladolid Celtas. Vamos allá. Ni rezo porque va a ser Belzebú en esta. ¡Mira, mira, mira qué pase! ¡La del rayo! ¡Pum! ¡Joder! ¡Vamos! Díguese, niño. Siempre confié. Siempre confié. ¡Boh! ¡Qué paradón! Cachao, 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 cachao. Volvió, 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 volvió. Volvió, volvió, volvió. ¡Ah! ¡Mira qué gol! ¡Joder, macho, la paró con la cabeza y ni siquiera se inmutó ese man. ¡Dame! Palón de oro, palón de oro, palón de oro con P. O rey dos palos. Pero bueno, mis compañeros meten, que es lo importante. 0-2. ¡Bol gol! Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. Se mete, se mete, se mete. Me he pensado, ¿sabes por qué he tardado tanto? Me he pensado mucho. O sea, ha habido un segundo que ha pasado así por mi cabeza rapidísimo que he dicho, le doy el pase. Y luego otro rapidísimo que ha pensado, récord de Messi. Y me la he decidido fumar por eso. Tenía que haberle dado el pase ahí. El gol es mi pastor, nada me falta. Luego fallo, luego fallo las fáciles, ¿sabes? Luego fallo las fáciles. Mira, con el exterior. ¡Pum! Este tiro está rotísimo además, ¿eh? Probad. Probad, creo que es L2, L2 cuadrado, a pierna cambiada. Si eres un jugador diestro, vete siempre por el fil de pierna zurda y te lo hace todo. 17 goles en 12 partidos. Si no es golazo, no cuenta. Ley de Sambu Galicia. Menos mal. Y de hecho voy a pedir cambio. Voy a pedir cambio, me ahorro 10 minutos de desgaste físico. Hay que dosificar, la temporada es muy larga. Porque vamos a jugar prácticamente todo, ¿eh? No, ya Guaspa se estará retirado ya el pobre aquí. Hostia, contra el Barça. Volvemos a jugar contra el Barça, gente. Blaovic. Me han sustituido por Blaovic. La verdad, es delanterazo. Es delanterazo, ¿eh? ¿Podemos dar la sorpresa contra el FC Barcelona en Zorrilla? Yo creo que sí. Si estás Amu Galicia en el equipo, siempre hay esperanza. Menos contra el Manchester City la temporada pasada. Eso lo olvidamos. Va, comienza el partido. Volvemos a encontrarnos con Xavi. Volvemos a encontrarnos con el Barça. Así que tú eres mi sustituto, ¿eh? Procede a partir de las piernas. En ataque este Barça está siendo la reencarnación del Dream Team de Cruyff. Y de aquella máquina perfecta del Penting. Yo ahora rescataría la filosofía de Llehan Ruiz. Bastante que su equipo gane a la afición local no deberían cortar... ¡Buf! ¡Qué tiquitaca, niño! ¡Que aprenda Xavi! No creo, no creo, no creo que lo haga. Estoy loquísimo, ¿verdad? ¡Buf! Perdón, gente. Estoy concentrado, ¿eh? Por eso no hablo. La perdiste, cabrón. Bo, bo, bo. A Ansu le parto las piernas, ¿eh? A Ansu le parto las piernas. Le parto las piernas. Eso es. Vamos a tocar un poquito. Vamos a iniciar al Barça a tocar. Mira qué juego más bonito, ¿eh? Dámela aquí. Esa es. Toma. Enseñando al Barça a tocar. Recuperando. No pasa nada. Estamos encerrando al Barça, ¿eh? Encerrando al Barça, gente. ¿Es este el rey que te ilusiona? A mí sí. Toma. Dame. No fuera juego. ¡Eh, penal! ¡Arby! Dime que es penal. ¡Hombre! ¿Cómo? Vaya robo. Para los pibitos de la grada que están disfrutando este partidazo. Minuto 42 y estamos reventando al Barça, ¿eh? No me jodas. No me jodas que la pierdes ahí, man. ¡Vamos, porterín! Dale pacheneta, yo confío. Todos arriba de la pacheneta. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. Confío en este man. ¡Ah! No confío tanto. Oye, dominando el Real Madrid, ¿no? ¡Vamos! La de Rayo. La de Rayo. Este man no me coge. ¡Ay, qué parada! Conche Sumare. Conche Sumare el portero. ¡Dame! ¡Amigo! ¡Voy! ¡Mano! ¡Toma! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Golazo contra el Barça, tíos! ¡Matando gigantes! ¡Qué buena jugada! Lo estábamos mereciendo. Lo estábamos mereciendo. Lo estábamos mereciendo muchísimo. Matando gigantes, tú. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Fútbol champán! ¡Como balas, como balas, como balas! ¡Como balas! Joder, estoy reventado. Si llego a pillar momento cachao con eso... ¡Ah! Estaba muy quemado ahí ya, ¿eh? De resistencia. ¡Sí, sí, 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 ¿Cuántos palos llevo ya en este episodio? ¿Cuántos palos llevo en este episodio? Voy a empezar a poner un contador de palos, eh A partir de este episodio contador de palos que doy Os lo juro No me la creo ya, eh Gol, bueno, por lo menos es gol Ya estoy más contento Ya estoy más contento Más palos que aquí, vídeo, madre mía Matamos al gigante Matamos al fútbol de Barcelona, chicos Matando gigantes Chicos, voy a ir dejando por aquí el streaming Porque es que luego al final Llevo cinco horas y pico en streaming hoy, eh Así por la bobada Y... Nada, subiré ahora en un rato Voy a subir Hogwarts Legacy al canal Si podéis darle apoyo Yo sé que es un contenido muy diferente Pero es un contenido que, oye, me apetece hacer Me apetece hacer Entonces, eh... Si queréis pasárselo, amigos O queréis darle al like Y comentar Que YouTube potencia mucho Que comentéis Y que le deis al like Y que estéis ahí Pues, oye Lo que queráis Eh... Nos vemos mañana Porque mañana Porque mañana sacaré este vídeo Por la tarde Y luego después ya Twitch Y volvemos otra vez con Hogwarts Legacy Y volvemos otra vez con FIFA 23 Muchas gracias por haber estado en este episodio Y como siempre te digo Dale al like Suscríbete Mándaselo a amigos A quien tú quieras Lo ves con tu... Con tu perro Yo qué sé Con quién decirte Pero siempre Como siempre te digo Sé feliz, amigo Sé feliz Y que te vaya muy bien el día Espero haberte lo alegrado Un poquito Y habernos echado unas risitas Chao, chao